Antioquia más viva Corantioquia, con el corazón Desde Unisabaneta apoyamos el pacto por la sostenibilidad La Universidad Pontificia Bolivariana está comprometida con la sostenibilidad porque queremos cuidar nuestra casa común, como nos dice el Papa Francisco La Universidad CES le apunta a la sostenibilidad por el futuro de nuestra descendencia por un mejor territorio donde todos estemos y quepamos en ese desarrollo Son 25 instituciones de educación superior que por primera vez en Colombia firmaron este pacto Contribuir al desarrollo sostenible de Antioquia nos inspiró a firmar el pacto por la sostenibilidad con las instituciones de educación superior que cuentan con sede en el departamento Entender la educación como eje transversal en la transformación de los territorios nos permitirá la consolidación de un portafolio de proyectos soportados en la academia La Universidad Pontificia Bolivariana se ha comprometido con la firma del pacto de sostenibilidad que hemos hecho con otras instituciones universitarias invitados por Corantioquia y con el respaldo del departamento de Antioquia Lo hemos hecho porque estamos comprometidos con todo el trabajo en la educación para el medio ambiente Sabías que, con la firma del pacto por la sostenibilidad buscamos desde la academia la protección y conservación de ecosistemas estratégicos fomentar la investigación, generar conocimiento compartido en temas de sostenibilidad ambiental fortalecer procesos de prácticas universitarias respaldar iniciativas de siembra de árboles promover la educación ambiental en los campus universitarios la participación y la cultura ambiental Quiero expresar que como rector de la Universidad de Sabaneta, Uni Sabaneta estamos comprometidos y apoyamos el pacto por la sostenibilidad Esta es una institución comprometida igualmente con la paz y tenemos un campus verde con el cual trabajamos para la sostenibilidad El pacto también incluirá la entrega de la certificación Eco-Universidades para aquellas instituciones educativas comprometidas con el desarrollo sostenible la promoción de la educación ambiental el fomento de la investigación y el fortalecimiento de prácticas universitarias en temas ambientales El primer análisis es el porqué de la sostenibilidad en la universidad Desde hace mucho tiempo estamos convencidos de que uno de los mayores indicadores y jalonadores del desarrollo es la sostenibilidad A futuro las empresas no se van a definir solamente por lo económico sino por lo sostenible Por eso el pacto por la sostenibilidad pues nosotros hemos trabajado mucho por la sostenibilidad Voy a poner aquí unos ejemplos Uno, energía, es energía solar Un total de 850 paneles ubicados en nuestras instituciones produciendo energía solar y esto nos lleva a sostenibilidad Movilidad sostenible Nuestra movilidad se basa mucho en energía solar que es transmitida a la movilidad sostenible de nuestra institución Reuso de agua Compostaje de 4 toneladas de alimentos que utilizamos aquí en la universidad etcétera le pondría innumerables ejemplos Por eso firmamos entre muchas universidades ese pacto por la sostenibilidad que es un compromiso que vamos a cumplir en el desarrollo de universidades ecológicas y en el desarrollo de todas estas medidas que Corantioquia nos ha enseñado Para Corantioquia ha sido un reto fundamental lograr la generación de alianzas y por esto el pacto por la sostenibilidad que firmamos con 25 universidades representa un gran logro para nosotros Poder aunar esfuerzos en generar un banco de proyectos para la gestión de recursos en los ámbitos departamentales, nacionales e internacionales es una gran oportunidad para el territorio Poder trabajar en la innovación, en la investigación en todas esas oportunidades y esas soluciones fundamentadas en la naturaleza es un gran sueño pero sobre todo una realidad que cada vez se acerca más para nuestro territorio Seguimos poniéndole el corazón y seguimos pensando que la reactivación económica es fundamental para nosotros desde el trabajo articulado con la academia, con la investigación que propicie el desarrollo y las oportunidades para todos los antioqueños Corantioquia, con el corazón